Quiero volver a tener una vida normal. Quiero regresar a la escuela. ¿Qué? Deseoso, me da tanto gusto irte a hablar así, mi amor. Mamá, quiero vivir. Quiero poder hacer cosas yo solo. Que tú no estés amarrada a mi silla de ruedas. No digas eso, mi amor. Si podía conseguir esas sillas eléctricas, podría moverme solo. Se puso muy mal, Francisco. Empezó a decir cosas horribles. Como que no quiere seguir viviendo. Es que son cosas que se dicen cuando uno se desespera, amor. No, un niño no dice esas cosas. Entiéndelo. De pronto, de un día para otro, la vida de Javier cambió radicalmente. Yo lo entiendo. Pero no puedo. Me da tanta pena. Ya. Ya, todo va a estar bien, amor. Javier tiene un espíritu muy fuerte y eso lo va a ayudar a vencer todos los obstáculos. Ojalá. Ojalá que así sea. Solo espero que Dios le dé a Javier la fuerza que necesita para vencer esto. Es una prueba muy difícil. No te preocupes. Me da miedo. Yo sé. Yo sé. Ay, ya agarró la bicicleta. Ay, Diosito, por favor, mi mamá. ¡Javier! ¡Javier! ¡Hijito! ¡Hijito, bájate de la bicicleta, por favor! ¡Javier! ¡Javier! ¡Bájate! Niño, párate, por favor. ¡Mi amor! Hijo, hijo, por favor, ya ven a una ambulancia. Mi amor, mi amor, soy tu mamá. ¿Me reconoces, mi amor? Estás bien preciosa. Ahorita va a venir un doctor. Levantaste de aquí. Ya nos te quiero un cuerpo. ¡Shh! Hazme el paro, Gabriel, por favor. No me tardo. Te digo, estoy en el hospital. Dos. Te debo una. ¿Cómo estás, mi amor? No creo. Está bien. Ya lo revisaron los doctores y afortunadamente no pasó el susto. Ay, benditos a Dios. Ahora sí que nos asustaste, campeón. Ya se lo pueden llevar a su casa. Muchísimas gracias. Trata de estar tranquilo y cuídate, por favor. A ver. Cuidado, ven. Ay, gracias. Señorita, muchas gracias. Gracias. Cuidado. Apóyate. Bueno, no se asustan. Vamos a la terapia, mi amor. No, mamá. Puedo imaginarme cómo te sientes, pero la vida sigue y tú tienes que seguir adelante. No quiero vivir así. No digas eso. Pues así me siento. ¿Para qué quiero vivir si no puedo hacer nada yo solo? Si voy a estar en una silla de ruedas siempre, voy a hacer una carga para todos ustedes. Hijo, tú nunca vas a hacer una carga. Eso dices ahora, porque todavía me puedo mover, pero el día que me tienes que empujar en esa silla de ruedas, también para ir al baño, me voy a convertir en una carga para ti. No, no va a ser así, Javier. Pero si dejas tus terapias, el momento en el que no te puedas mover, de veras va a llegar y va a llegar mucho antes. Vamos a la terapia, mi amor. Vamos a la terapia. Ven, precioso. Te vamos a echar ganas y esto va a ser menos difícil. Sale. Ay, Javier, eso que hiciste, estuve muy mal. Ay, ¿qué pasó? Despacio, despacio, ¿qué pasó? No sé, mamá, pero me duele muchísimo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Señora, ¿le sacaron radiografías después del accidente? Pues no, que yo me acuerdo, ¿no? Le voy a tener que sacar unas placas. Me da la impresión de que tiene un hueso fracturado. No, no, no. Ahora vengo. A ver, mi amor, quédate quietecito ahí, corazón. Quédate quietecito ahí. Ya se te pasa. ¿Te pasó? ¿Te duele mucho aquí, te duele? Te gusta, ¿verdad? Aquí puedo ver a los niños correr. Todavía recuerdo cómo sentía yo el aire en la cara cuando corrí en los campos de fútbol. ¿Quieres salir a dar un paseo? Quiero volver a tener una vida normal. Quiero regresar a la escuela. ¿Qué? Precioso, me da tanto gusto irte a hablar así, mi amor. Mamá, quiero vivir. Quiero poder hacer cosas yo solo. Que tú no estés amarrada a mi silla de ruedas. No digas eso, mi amor. Si podía conseguir esas sillas eléctricas, podría moverme solo. Regresar a la escuela. Eso es lo único que le pido en la vida. Lo vamos a conseguir, hijo. Tú verás. Esa silla la vamos a conseguir. Lo tienes. Reven William Electric, la Versuch. Su khi n buzz en la vida. Pero como te ilámen gracias, lo Brush poration Madras. Y túاص rechts recuerdos tan bien. Frito. Esa tiene razón, tiene razón, tiene razón. Pero que todos los encuentros se mueven. Esa escala la versus-woman. Le dow loafe, la palabra cualquierzusa, la palabra y la palabra también. ¡Suscríbete!